Hola bien niñas, bienvenidas un vídeo más al canal bueno, son las 9 de la mañana ahora mismo de hecho yo estoy con mi cafelito y como os gustan mucho estos vídeos de pon a prueba y bueno, tengo bastantes productos el otro día me enviaron unas cositas de NYX me enviaron esta base nueva que es la Total Control también me enviaron corrector y también labiales y perfiladores así que muchas me dijisteis que ya que tenían tanta fama que os gustaría que hiciera un pon a prueba y que yo os contara mis impresiones con estos productos así que he dicho vale, pues venga, vamos a ello tengo la piel ahora mismo totalmente ya preparada, hidratada protección solar y todo así que voy a comenzar a aplicar la base de maquillaje como os decía, esta es la base en cuestión que me habéis pedido que pruebe es la Total Control de NYX y yo voy a utilizar este tol que es el número 6 vamos a comprobar ahora que me queda bien es de... es una base que viene con gotero vamos a probar el tono sí es que se funda perfecto con la piel bueno, me metieron en el paquete también esta brocha que es lo número 22 viene con este corte biselado la verdad es que a mí ya sabéis que no me gustan mucho las brochas tengo mi Beauty Blender preparada por si acaso, vale pero igualmente voy a comenzar por si acaso a ver qué tal a ver, es una brocha que es de pelo sintético, vale es muy suave eso ni qué decir tiene, vale son... indudable lo que pasa es que, pues bueno simplemente le tengo un poco de manía a la brocha no es una forma que me encante para trabajar las bases de maquillaje bueno, la verdad que el resultado es muy bonito a priori, ¿no? así como de primera puesta en un momento es como que ha dejado la piel muy bonita bastante uniforme bueno, de momento va bien esta por ejemplo es una base muy, muy, muy líquida o sea, se... en cuanto la he puesto en el metacrilato es que se ha desparramado entera vamos siempre del centro hacia afuera ya sabéis no sé, me cuesta mucho aplicarme las bases de maquillaje con brocha desde que descubrí la Beauty Blender ya es como que que me gusta mucho más con Beauty Blender pero... pero bueno, yo quería también estrenar la brocha con vosotras me gusta pero me molesta un poco que sea el corte biselado no le ve mucho sentido para aplicar la base de maquillaje pero... no está nada mal igualmente voy a volver a aplicar un poquito más de cantidad no por nada sino porque quiero comprobar si la base construye un poquito ¿no? si la podemos modular y esta vez sí que lo voy a hacer con la Beauty Blender también pues por comprobar con Beauty Blender qué tal se comporta es que me parece mucho más agradable sí que parece que modula de hecho es una de las cosas que que dicen de esta base de maquillaje ¿no? que he escuchado decir sobre ella que se puede construir la cobertura pero bueno obviamente pues todo esto hay que comprobarlo pero sí sí que parece que modula y me gusta muchísimo más como que da el efecto con Beauty Blender ¿eh? de acabado de momento está quedándose bastante mate o sea mate 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 ¿lo veis? entonces bueno a ver si no me deshidrata mucho ya sabéis que a mí las bases con efecto mate total no es un mate súper empolvado pero sí que es bastante mate como veis y a mí ese acabado no me gusta bueno me ha igualado bastante bien el tono esta en concreto es bastante neutra ¿vale? este tono número 6 es bastante neutro me cogí para probar el número 7 también que es el siguiente y sube bastante de tono pero bueno supongo que si me funciona bien pues me ¿veis? la diferencia entonces bueno a ver si me funciona bien pues a ver que tal para el verano y eso como corrector también voy a utilizar este que me enviaron ¿vale? es el HD como podéis ver y de todos los tonos que había pues yo he elegido este que es el 02 voy a poner como habéis visto antes de que me empezara a maquillar como hace como una semana o así me brote mucho pues todavía tengo ahí como unas marquitas tengo la sensación de que es un corrector sí cubriente pero un poquito seco así que bueno ya os iré contando que yo con los correctores soy muy exigente vamos a poner ahí también debajo beauty blender no tiene tampoco tanta cobertura porque las manchitas no las cubre a la perfección no sé en cámara como se verá pero así en persona no 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 cubre un montón sí diría más bien que tiene cobertura media o sea hace que se transparente lo que tienes debajo lo cual está bien pero quizá pues por ejemplo para el granito te apetezca un poquito más de cobertura bueno pues el labial que voy a probar es este que es vamos estos son muy famosos los soft mate se los he visto a un montón de personas pero yo la verdad que no he tenido la oportunidad todavía de probarlos y he elegido este tono que es el Montreal vienen en este formato tiene un olor muy curioso como dulce y al ponerlos ya directamente es mate mate a terciopelado y del mismo tono Monreal voy a utilizar también el perfilador de labios lo voy a hacer ahora y así dibujo perfectamente el labio la verdad es que con un tono tan suave nunca hubiera utilizado un perfilador ¿no? en mi misma pero quería estrenarlo pues para contaros un poco que tal vale como os digo ya son las 9 y media de la mañana ¿vale? así que nada primeras impresiones nada más nada más aplicarla os acordáis que al principio os he dicho que resultaba como muy mate pero ahora que ya se ha asentado un poquito sobre la piel es un efecto efectivamente mate pero no ese mate empolvado extra mate que a mi pues no me gusta ¿vale? lo que es la base de maquillaje el corrector vamos a hacer ahí zoom bueno el corrector yo no sé si en cámara se ve pero creo que me va a resultar demasiado seco para mi ojera y bueno en esta zona como veis que era donde yo tenía ahí todavía algunas marquitas pues no ha cubierto del todo y bueno el labial me gusta es de momento super super perdón a pesar de ser mate y super aterciopelado o sea parece de verdad de terciopelo es super super flexible de momento ¿vale? primera puesta muy 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 cómodo no se siente como otros labiales líquidos que son muy pesados y que se siente como que otros flestores de momento no así que bueno vamos a vamos a ir viendo a lo largo de las horas ¿vale? dentro de un ratito os hago la primera actualización hola chicas bueno son las 11 y 20 casi ¿vale? así que ya llevaría más o menos unas dos horas ya estoy en el estudio y bueno quería hacer la primera actualización aunque realmente todavía no estoy notando nada más que el corrector no me está gustando me está cuarteando mucho vamos a hacer un poquito de zoom para que lo veáis hoy la verdad es que estoy bastante cansada tengo los ojitos bastante cansados y bueno no sé si lo estáis viendo pero es que se me está cuarteando muchísimo el corrector y solo llevo dos horas así que el corrector me parece que no que no yo soy muy exigente es verdad con los correctores pero es que no no me está gustando nada de nada de nada el corrector de momento la piel sí que sí que me gusta por el momento sigue exactamente igual no ha salido brillo no se me ha cuarteado no se me ha parcheado por ninguna zona y el labial también lo sigo sintiendo muy cómodo y no se me está arrugando demasiado que a veces pasa con esos labiales líquidos que se quedan muy mates como que se va agrietando y el efecto que a mí que dejan en el labio no me suele gustar demasiado así que bueno creo que esa podría ser la primera actualización os voy contando hola chicas bueno en contra de este plano estoy aquí acabo de terminar de comer vale estoy en el estudio todavía bueno yo me paso el día aquí obviamente trabajando y nada pues venía a haceros un poco la actualización porque la iba a hacer antes de comer y luego le he dicho total tampoco vas a tardar tanto en comer así que hazla después de comer para irte viendo un poco también con el labial ¿no? entonces voy a traer un espejo un momento bueno mirándome al espejo cosas que que veo ¿vale? el corrector fatal yo no sé si esto voy a probar a hacer zoom no sé si se puede ver ahí pero está sequísimo cuarteadísimo o sea parece que no sé no sé qué es lo que parece pero no me gusta nada como está el corrector para nada ya que estoy pues os enseño de cerca el resto de la piel ha empezado a salir brillo en la nariz no me suele empezar a salir el brillo tan pronto pero bueno es un brillo que no me termina de disgustar pero sí que lo voy a matizar porque es un brillo que empieza empieza a verse la grasita por encima de la base de maquillaje entonces creo que va a afectar a la duración de esta ¿vale? el labial he comido además he comido lo podréis ver aquí una ensalada ¿vale? es decir la he alineado con aceite y bueno la verdad es que está bastante bastante bien sigo notándolo bastante cómodo y sí obviamente ha desaparecido un poquito de la comisora también hay que tener en cuenta que ya son las 3 y 20 es decir hace ya más de 6 horas que me he maquillado los labios por tanto para mí esto ya es un éxito total voy a probar de hecho a retocarlo porque obviamente tengo un curso por la tarde y me parece feo dejarlo así y así también podemos comprobar si este tipo de labial como si este labial se puede retocar el resto de la piel al principio de hecho cuando estaba con la chica del curso por la mañana con Cris le he preguntado porque obviamente yo veo unas cosas pero vosotras veis otras le he preguntado y me ha dicho que se me veía mucho la piel entonces tengo la sensación de que es demasiado mate para mí creo que me reseca un poco pero ahora el caso es que ahora mirándome al espejo la veo mejor ahora la veo mejor como que se ha integrado se ha adaptado mejor a la piel la zona la zona de la barbilla esta semana la tengo un poco hecha un desastre porque como os dije tuve un brote de acné aquí un poquito fuerte entonces ahora como se está yendo pues está ahí como que como que esto no cuenta mucho con mi piel pero si os fijáis en el resto yo creo que sí que se puede ver verdad que el resto está ya bastante integradita ya sabéis que yo no me pongo polvo de hecho lo habéis visto y yo no la noto eso es algo muy guay que no la sentamos mojada entonces lo que voy a hacer ahora es matizar un poquito el brillo de la nariz vale y retocar el labial bueno lo que voy a hacer para retocar este brillito de la nariz que es un poco de grasita es coger un cliques nada más y presionar un poquito encima y también un poquito para el entrecejo me ha salido algo de brillo ya he eliminado el brillo y no se va no se va la base de maquillaje normalmente a mí en la barbilla también me suele salir bastante brillo pero esta vez como la tengo tan rara pues no y me voy a retocar el labial a ver a ver que pasa pero la verdad es que es verdad que probablemente es porque no es demasiado oscuro si fuera un labial muy oscuro esto lo notaríamos bastante más feo seguramente pero no se me han creado esas pelotillas que suelen salir ¿sabéis? esos plieguecitos que suelen salir ahí en la en la comisura de los labios en la mucosa la verdad es que me está me está gustando el color y además con la camiseta gris me está gustando bueno este vídeo me está dando idea que de hecho me lo habéis dicho muchas veces que haga un vídeo explicando como retocaría mi maquillaje a lo largo del día hoy no lo voy a hacer al completo porque sería hacer trampa entre comillas y quiero poner a prueba del todo la base de maquillaje pero yo ahora por ejemplo me rehidrataría con alguna bruma o con el B6 de Urban Decay por ejemplo pero no lo quiero hacer porque quiero ver si mi piel no se deshidrata ¿vale? pero sí que por un poquito por respeto y decencia a mi clienta de la tarde me voy a volver a tapar estos granitos ¿vale? y sí que me voy a poner un poquito de un corrector un poquito más hidratante pero muy ligero en la zona de la ojera ¿vale? para la zona de la ojera voy a utilizar el Healthy Mix de Bourjois no me voy a poner muchas cantidades únicamente porque realmente no me ha terminado de cubrir bien esa zona y además es que se me ha resecado mucho entonces yo realmente si no estuviera haciendo este vídeo de poner a prueba ya he visto que el corrector no funciona ¿vale? entonces por eso por eso ya me lo voy a retocar porque es que tengo el contorno fatal o sea muy 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 cuarteado entonces lo que estoy haciendo es simplemente ponerme un corrector que es muy ligerito no tiene mucha cobertura pero que en mí al menos me resulta bastante hidratante y así por lo menos esta zona pues dejarla un poquito mejor aunque lo ideal sería re-hidratar por supuesto ¿vale? y para la zona de la barbilla de los granitos que os decía voy a utilizar este de NARS que es el tono Light 2 el Vanilla entonces lo que voy a hacer es aplicar este corrector que es Oil Free obviamente el volumen no me lo va a quitar pero sí que voy a eliminar un poquito esta rojez de aquí ¿vale? aplico este como os decía porque es Oil Free ¿vale? de todas formas otro día haré un vídeo en el que pues así a mediodía pueda enseñaros a retocar un maquillaje para ver como yo lo haría para enseñaroslo porque creo que es algo interesante mucho mejor pues nada voy a ponerme ya a preparar el curso de la tarde y cuando lo termine pues os hago la siguiente actualización hola chicas buenas tardes volvemos a hacer una actualización ya no sé la verdad si voy a hacer más porque me tengo que ir corriendo y ya no sé si después voy a poder hacer alguna así que bueno son las 6 y cuarto de la tarde y bueno quería contaros un poquito siguientes impresiones ¿vale? me voy a ir mirando al espejo ¿vale? bueno definitivamente lo del corrector fail total no me gusta nada el corrector zona de granitos no me ha cubierto nada por tanto fail y vamos que no y zona de contorno de ojos tremendamente seco y mira que me lo he hidratado bien con serum y con contorno de ojos y nada no me ha gustado nada o sea es que se me está cuarteando todo 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 o sea ya lo tengo fatal luego la piel la verdad es que le estaba diciendo también a la chica a la tarde a Yanire que bueno me ha salido un poquito de brillo no sé si se puede ver en la frente tengo un poco de brillo pero normalmente yo después de 9 horas que llevo maquillada siempre os digo que a mi me suele durar bien una jornada laboral pero a partir de las 6-7 horas ya me empieza a brillar considerablemente la piel no o sea quiero decir yo no la suelo matizar pero me empieza a brillar y es que no me brilla nada no sé si lo veis vamos a haceros así zoom no sé si lo veis pero para mi si hay un brillo hay un poquito se puede intubrir por aquí vamos es un brillo que hasta me parece bonito entonces bueno la base se llama total control bueno si total control es porque a mi no me ha sacado ningún brillo y curiosamente pues tampoco me ha deshidratado entonces ha sido una sensación un poco rara con la base porque le estaba diciendo a Yanire otro rato es que no sé si me gusta o no me gusta mirad la parte de la nariz si que estoy empezando a notar que se está empezando como a despegar no la base de maquillaje de la piel pero pues obviamente llevo nueve horas con ella no y curiosamente pues ya os digo no se me ha cuarteado la zona de del labio superior no del bigotillo pues si que la empiezo a notar un poco cuarteada entonces sería una base de maquillaje que ya la tengo si que la voy a seguir usando y que probablemente así para diario que yo necesito estar muchas horas maquillada porque yo voy a seguir ahora pues yo probablemente hoy tendría que haber utilizado un primer hidratante para para que la piel estuviera mejor preparada y me durara muchísimo mejor vale uno de los que más me gustan fijaros como lo tengo ya es el Instant Complexion Refresh First Light Filter madre mía no se porque le ponen nombres tan tan largos a los productos de beca vale la base el primer moradito de beca vale que huele a limonchero que os queréis morir huele espectacular y y me aguanta muchísimo la hidratación de la piel con con este producto o incluso también pues a lo mejor reforzar la hidratación con con un buen serum hidratante con un hidroplumping de Kiehl's por ejemplo o bueno iré haciendo un poco pruebas para a ver estoy enfocada si bueno iré haciendo pruebas no para ir probando a ver que tal me funciona pero bueno la verdad es que yo le doy un buen aprobado yo vuelvo a repetir tengo la piel vamos a decir una piel normal con tendencia con bastante tendencia al acné y también tendencia a la deshidratación entonces creo que esta base si a mi me ha funcionado bien obviamente a pieles grasas les va a funcionar pieles mixtas es decir pieles normales les va a funcionar también quizá pieles con deshidratación pues no sería la más recomendable pero a mi no se me ha cuarteado entonces bueno quizá bien preparada y con un buen primer si que podría funcionar pieles extremadamente en ese caso obviamente no porque además es que el acabado tan mate que tiene pues no no les va a gustar y os recuerdo que yo no me he puesto polvo para matizar o sea llevo 9 horas con la base puesta sin matizar y sigo mate entonces es muy curiosa esta base de maquillaje la verdad y bueno en cuanto al labial pues os voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mirad veis lo que ha ido pasando que se ha ido como acumulando el labial un poco si que ha hecho pelotilla pero o sea me ha resultado muy 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 cómodo estoy muy impresionada estoy muy impresionada porque ya sabéis que a mi los labiales líquidos permanentes no me suelen gustar mucho o sea me suelen resultar bastante incómodos de llevar y aunque mis favoritos son los de Sephora y los de Kat Von D igualmente esos también me siguen resultando incómodos entonces me o sea no lo noto no noto que llevo un labial y bueno aunque obviamente no es el mejor resultado para el labio pues también lo llevo nueve horas después de ponérmelo he almorzado he comido he bebido acabo de merendar también y es verdad que lo he retocado con vosotras pero habéis visto el retoque entonces no sé a mi a mi que estoy muy sorprendida por eso porque no me no noto que me reseque el labio o sea está el labio super elástico no se ha creado como esa capa que se suele crear ¿no? con esos labiales permanentes que se quedan así como plastificados los labios pero te quedan así y no puedes moverte pues eso así que bueno yo de momento al labial la verdad que le doy un buen aprobado obviamente no sería el labial que elegiría para mi boda ¿vale? porque tampoco pero pues esas personas que a lo mejor no queréis gastaros tanto dinero en otro labial con unos de Kat Von D por ejemplo que os recomiendo que cuestan unos 20 euros pues está muy bien me recuerda mucho a los Rouge Velvet de Bourjois los que son como este los Rouge Velvet Edition pero en formato así también líquido me ha recordado mucho a ese tipo de formato así que bueno han pasado 9 horas y media ahora mismo normalmente solo quiero haceros las 10 horas clavadas pero no me va a dar tiempo porque me tengo que ir ahora a hacer unos recados muy importantes y realmente con las personas con las que voy a estar no voy a poder hacer esa actualización y cuando llegue a casa va a ser tan tarde de madrugada que ya va a ser inviable hacer la actualización así que yo creo que 9 horas y media está bastante bien para probar la base de maquillaje de todas formas os iré contando por mis redes sociales que ya sabéis que ahí somos una pequeña gran familia y bueno si la vuelvo a probar pues os iré contando y nada más ya os digo que para mí sí que le doy un buen aprobado a la base el corrector me parece malísimo terrible horroroso no lo recomiendo para nada no lo recomiendo no lo compréis sobre todo si tenéis una ojera seca y desde luego es que ni para granitos vale yo no sé es que no cubre nada y además es que reseca muchísimo muchísimo y el labial pues no está nada mal la verdad y el contorno del labio no se me ha ido para nada o sea que creo que los perfiladores también puede que estén bastante bien entonces son cosas que tendré que seguir probando vale así que nada pues espero que os haya gustado el vídeo ya me lo diréis aquí en comentarios y por supuesto dándole a like ya me veis que estoy aquí en el estudio así que os voy a dejar por aquí mi web por si alguien está interesado venir a hacer algún curso de maquillaje que ahora también estamos empezando a dar cursos para profesionales y nada más que como siempre muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos pues ya nos vemos en verdad un saludo